Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, les habla Marcelo Garzón y en esta oportunidad vamos a aprender a editar una hoja de vida 1003 para aquellas personas que no tienen el conocimiento o no saben cómo llenarla aquí vamos a aprender. Muy bien, lo primero que nos encontramos aquí es la fecha en donde vamos a llenar el día de hoy, que es 28 el mes, que es el mes 07 julio y el año 2023 acá vamos a colocar el cargo para el que va, si quieren colocarlo o lo pueden dejar así en blanco, yo lo voy a colocar como asesor comercial no es recomendable que lo llenemos con letras mayúsculas, esto no es una buena presentación entonces vamos a colocar solo la primera en minúscula asesor comercial si tienen un código o la empresa les dio el código del cargo para el que van lo pueden colocar en esta parte en esta parte van los apellidos del aspirante vamos a colocar cualquier apellido XXX en este vamos a colocar el nombre Marcelo Garzón vamos a colocar la dirección calle X número XX la ciudad vamos a colocar manizales en esta parte vamos a colocar un teléfono fijo y en este vamos a colocar un número celular en esta parte de acá vamos a colocar nuestro correo electrónico y en esta parte nuestra nacionalidad vamos a colocar colombiano vamos a colocar la ocupación u oficio técnico en sistemas ustedes pueden colocar la profesión la ocupación o el oficio que tienen puede ser maestro de obra auxiliar de enfermería asistente de construcción o auxiliar de construcción todo lo que crean ustedes que es el perfil profesional de ustedes lo deben colocar acá el estado civil si es soltero casado o unión libre acá vamos a colocar los años de experiencia laboral yo tengo 15 años como técnico en sistemas y ventas vamos a subir un poco y aquí encontramos la documentación vamos a señalar con una X aquí y aquí vamos a colocar la cédula de ciudadanía vamos a colocar el número después de nuestra cédula de ciudadanía si es de extranjería la colocaríamos acá y el mismo número y expedía en la ciudad que la expidieron ustedes acá vamos a colocar la libreta militar que viene siendo casi siempre el mismo número de nuestra cédula vamos a colocar si es de primera clase o de segunda clase y el distrito donde nosotros prestamos el servicio que está en la misma tarjeta si tenemos tarjeta profesional acá es donde debemos colocar el número de nuestra tarjeta profesional bien sea de cualquier cargo si tiene vehículo le da que sí y acá coloca la licencia de conducción si no tiene simplemente señala que no y no coloca acá nada ni la categoría de conducción luego vamos a ir a la información personal dice que si está trabajando actualmente pues si lo está haciendo lo coloca que sí y si dice que no acá no va a colocar nada ninguna empresa pero si dice que sí debe colocar el número de la empresa luego si es empleado o independiente y el tipo de contrato que tiene en caso tal de que le ha dado sí si está trabajando en una empresa si trabajó antes en esta empresa yo coloco que no acá también coloco que no la fecha no le lleno nada porque dije que no y que si lo recomienda a alguien de esta empresa coloco que no en caso de que si lo recomiende a alguien de la empresa simplemente le da el nombre y la dependencia donde trabaja el amigo que lo está recomendando luego en esta parte encontramos si tiene parientes o no en esta empresa le voy a decir que no y luego acá nos dice cómo adquirimos el conocimiento de esta vacante yo voy a colocar un amigo en qué ciudad o población ha habido la mayor parte de su vida pues en la ciudad que siempre ha vivido y en qué ciudades o regiones ha trabajado entonces aquí empieza a colocar lo que es Pereira, Bogotá, Medellín las ciudades en las cuales usted ha trabajado debe colocarlas acá y si aceptaría trabajar en una ciudad o sitio diferente al inicialmente contratado ya depende pues de sus necesidades le va a colocar si sí o no vamos a bajar un poco y aquí encontramos o nos preguntan que si vivimos en casa propia o en familiar yo voy a colocar aquí en alquilada el nombre del arrendador lo voy a colocar y el número del teléfono del arrendador y hace cuánto iba ahí voy a colocar que 5 años actualmente tiene algún ingreso adicional le digo que no en caso tal de que sí aquí colocan el valor de sus ingresos y en esta parte los conceptos y cuánto es su aspiración salarial acá debemos colocar depende pues para el cargo que ustedes tengan puede ser el salario mínimo o si ya tienen un técnico o de pronto una carrera o un tecnólogo o ya una carrera universitaria pues ya es la aspiración que ustedes tengan listo entonces acá van a colocar la aspiración salarial en esta parte nos preguntan cuáles son sus aficiones principales simplemente vamos a colocar aquí que leemos o que practicamos algún deporte las aficiones siempre y cuando sean pues positivas si practica algún deporte siempre coloquen que sí así sea pues que jueguen fútbol eventualmente o baloncesto aquí colocan fútbol luego en esta parte de acá abajo nos dice que si alguna vez hemos obtenido alguna distinción o reconocimiento le voy a decir que no y en esta parte de abajo vamos a colocar que no pertenecemos a ninguna comunidad ni deportiva ni cultural el objetivo el objetivo brevemente son las expectativas que tiene a nivel laboral educativo y personal indique que planeas hacerlas realidad entonces en esta parte deben colocar más o menos algo relacionado con las expectativas que ustedes tienen para crecer personalmente y también laboralmente y si pues tienen estudios por terminar también educativamente aunque muchas empresas pues no contratan las personas que están estudiando deben colocar lo que pues más les convenga a ustedes para presentar esta hoja de vida yo por lo regular siempre coloco deseo progresar personalmente adquiriendo nuevos conocimientos desempeñando bien mi trabajo en la empresa para así poder lograr un puesto más alto con mis conocimientos y con mis niveles educativos si de pronto no tienen estudios simplemente colocan que quieren capacitarse en y quieren aprender bastante para poder así lograr crecer personal y laboralmente ya la educación la colocan opcional dependiendo pues de las necesidades o las exigencias de la empresa vamos a seguir bajando y aquí tenemos la información familiar simplemente vamos a colocar el nombre del esposo o la esposa la profesión que tienen la empresa donde trabaja el cargo actual la dirección el teléfono y la ciudad esto es muy fácil de llenar son simplemente datos los números de personas que dependen económicamente del solicitante entonces si tiene dos hijos van a colocar aquí dos los parentescos entonces van a colocar hijos y las edades van a colocar por ejemplo 15 y 16 las edades pues de los hijos que tienen o 14 y 15 o las edades pues que tengan cada uno de sus hijos los nombres de los padres van acá la profesión u ocupación si el padre está fallecido simplemente colocan aquí fallecido y no colocan pues nada más llenan el teléfono lo mismo que sus hermanos la profesión que tienen ellos y el teléfono de contacto luego vamos a bajar a la educación y aptitudes acá vamos a llenar el año en que finalizamos la primaria luego vamos a colocar el título obtenido que es básica primaria el nombre de la institución donde estudiaron y la ciudad lo mismo para el bachillerato aquí vamos a colocar si fue clásico técnico comercial u otro yo voy a colocar otro porque el mío fue bachillerato académico aquí colocamos el año en que lo terminé años cursados fueron 6 de primaria fueron 5 el título obtenido bachillerato académico el nombre de la institución y la ciudad luego vamos a colocar si ya hemos tenido un técnico un tecnólogo o una carrera universitaria yo por ejemplo tengo el técnico técnico en sistemas lo terminé en 2019 y entonces lo vamos a colocar acá años cursados fueron 2 acá el título obtenido fue técnico en sistemas luego el nombre de la institución donde lo hice y la ciudad donde lo termine acá si hice posgrados los vamos a colocar también y los cursos diplomados o seminarios intensidad horaria si hice varios varias horas o cuantos meses el nombre del programa y la institución acá me pregunta si tengo estudios actualmente o si estoy cursando estudios depende también si es para una empresa en donde no le dan la oportunidad a las personas que están estudiando o no entonces deben tener mucho cuidado en esa parte qué tipo de estudios se está realizando duración año o semestre que está cursando el nombre de la institución horario si es diurno o nocturno o los fines de semana si no están estudiando en el momento pues no dejan nada ahí no lo llenan y otros conocimientos como sistemas que es muy importante que sepan manejar algo de sistemas entonces le vamos a colocar que sí y luego nos pregunta qué programas maneja entonces si manejamos word excel o powerpoint o otro programa de diseño como photoshop o algo así nos vamos llenando y aquí nos preguntan regular aquí está la tablita la r significa regular la ve bien y m ve muy bien entonces vamos a colocarlo aquí bien y lo mismo el excel si aquí hay otras casillas para llenar si manejan otros programas y muy importante si también hablan otro idioma si hablan inglés vamos a colocarle aquí inglés y le vamos a colocar que lo hablamos bien listo si saben otros idiomas los colocan acá si no saben ningún idioma simplemente le colocan no y borran esta parte de acá la dejan en blanco luego vamos a bajar a trayectoria por empresas marque con una x en qué clase de empresas ha trabajado y en qué área de estas empresas se ha desempeñado entonces si ustedes han trabajado construcción en el campo de la salud de la educación los turismos costos por ejemplo yo tengo experiencia en ventas y en bodega entonces vamos a colocar por acá bodega y vamos a colocar algo de publicidad también entonces esos son los conocimientos que yo tengo y sistemas algo de ventas lo pueden encontrar entonces van buscando sus carreras afines luego vamos a ir a la experiencia laboral bueno muchachos esto es muy importante que llenen esta experiencia laboral desde el último que han tenido hacia abajo o sea acá en esta parte van a colocar el nombre de la empresa la última empresa donde trabajaron es muy importante que coloquen más o menos después de tres meses porque ustedes saben que un periodo de prueba dura dos meses entonces ya después de tres meses es importante que coloquen la empresa si trabajaron 30 días dos meses en una empresa pues realmente no es tan importante esa experiencia laboral más de tres meses en adelante entonces van a colocar aquí el nombre de la empresa la dirección y el teléfono el cargo que usted desempeñó el nombre de su jefe inmediato si no lo saben pues no lo colocan la fecha de ingreso cuando ingresaron y la fecha de retiro cuando se salió de esa empresa tiempo total de que usted sirvió en esta empresa sueldo inicial y sueldo final y el cargo desempeñado por usted aquí va a colocar el cargo y las funciones realizadas si realizaba pues trabajos pesados y trabaja en la construcción si era auxiliar de medicina todo esto lo va a colocar en estos dos renglones y los logros obtenidos si usted de pronto tuvo una mención o de pronto fue que lo ascendieron lo va a colocar acá luego acá viene el tipo de contrato si fue indefinido fijo o a cuánto tiempo si fue un contrato directo por la empresa o por medio de una agencia o por otro y aquí va a colocar cuál el horario si era tiempo completo medio tiempo por horas jornada diurna nocturna u otra jornada y en el motivo de retiro pues de pronto a veces colocamos término de contrato o de pronto se liquidó la empresa van a colocarlo acá luego acá van a colocar la otra empresa la después de la última y van a tener lo mismo dirección teléfono nombre del jefe inmediato el cargo la fecha de ingreso la fecha de retiro el tiempo de servido el sueldo inicial y el sueldo actual los cargos y las funciones realizadas aquí tenemos los logros obtenidos lo mismo tiempo indefinido tipo de trabajo y acá esta parte no la van a llenar está acá como dice verificación es un espacio exclusivo para el entrevistador entonces esta parte la van a dejar y por último simplemente van a llenar aquí donde dice información de seguridad social entonces ustedes van a colocar si tienen una EPS actual o no tienen EPS si la tienen la colocan sí y van a colocar cuál el nombre es de la EPS fecha de afiliación si es cotizante o beneficiario cotizante es que usted directamente paga la salud o el beneficiario si es de parte de su pareja o si es de parte de un hijo o del papá el fondo de pensiones igual si tiene fondo de pensiones o no y el fondo de cesantías esto es importante que los llenen porque con estos datos van a afiliarlos a ustedes a las EPS o al fondo de pensiones o las cesantías y por último vienen las referencias personales acá vamos a colocar una persona que nos conozca desde hace más de un año la ocupación que tiene la dirección y el teléfono es muy importante que coloquen el teléfono de las personas que lo referencian a usted porque de nada vale colocar un nombre de aquí y no tener el número de teléfono para verificar que si lo conocen entonces vamos a colocar dos referencias personales nombres ocupaciones dirección y teléfono y también vamos a colocar el nombre de un familiar para que lo puedan contactar también es muy importante que coloquen un teléfono actualizado y un teléfono real para que puedan verificar todas estas referencias luego viene aquí este espacio que también es para el entrevistador y por último ustedes van a marcar aquí con una X para que le den autorización a la persona que lo está contratando de poder pedir toda la información suya y por último en esta parte van a colocar su firma para así poder terminar ya la hoja de vida y ya lo último que tenemos que hacer es colocarle una foto a esta hoja de vida muy bien amigos así nosotros llenamos nuestra hoja de vida Minerva 1003 para las personas que tenían dudas pueden pausar el vídeo para que aprendan a llenarla poco a poco para así poder llenar la hoja de vida Minerva 1003 correctamente recuerden amigos que les habló Marcelo Garzón que tengan una excelente vida y nos veremos en un próximo video tutorial hasta siempre